Pablo Iglesias, adelante. Solo quiero pedirles dos cosas. La primera que no olviden. No olviden tarjetas black, no olviden los desahucios, no olviden Púnica, no olviden Gürtel, no olviden Luis Sefuerte, no olviden los seres de Andalucía, no olviden la estafa de las preferentes, no olviden las colas en la sanidad, no olviden los recortes en educación, no olviden el 135, no olviden la reforma laboral. La segunda cosa que les voy a pedir es que sonrían, que sonrían al 15M, que sonrían a las plazas, que sonrían a los vecinos que paraban desahucios, que sonrían a Ada Colau, que sonrían a los autónomos y a los pequeños empresarios, que sonrían a los que se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y a los que se levantan a las 6 de la mañana y no tienen dónde ir a trabajar, que sonrían a las madres con jornadas de 15 horas, que sonrían a los abuelos que se parten la espalda para estirar su pensión. Sonrían, sonrían que sí se puede. Gracias, señor Iglesias.